Seguimos con más de Puerto Rico, gana pasándola súper bien. Óyeme, ¿sabías que en esta Navidad tienes una segunda oportunidad de ganar con Lotería de Puerto Rico? Si tienes un billete que no salió premiado de los sorteos del 18 de noviembre al 5 de enero, no lo votes, no lo votes, que puedes ser el ganador de hasta 50 mil dólares en premios. Participar es bien fácil, solo envía por correo el equivalente a 5 dólares en billetes no premiados de los sorteos del 18 de noviembre al 5 de enero del 2022 o depósitalos en las urnas ubicadas en la Lotería de Puerto Rico o en los centros de cambio de Hacienda alrededor de la isla. Para más información visita Facebook de la Lotería de Puerto Rico, promoción válida hasta el 5 de enero 2022, esta Navidad, date un break con la Lotería de Puerto Rico. La suerte, te está buscando, yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Esto es Puerto Rico, gana, vengo ya, vengo ya. ¡Juega, juega!